Para mí es un gusto presentar a Cristian Garay. Él estudió en el Politécnico Nacional, hizo una maestría en el CIMBESTAP y después estuvo en París 6 haciendo el doctorado. Hizo un doctorado en la Fluminense, en Brasil y en Limpa y ahorita trabaja en el CIMBESTAP. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la invitación. Bueno, antes del conversatorio que tuvimos, estaba con la firme convicción de llevarlos al mundo tropical, pero ahora no estoy tan seguro. De todos modos, el 90% de las matemáticas que voy a presentar en la charla son de nivel primer año de licenciatura. Entonces, me voy a ir lo más rápido posible porque la dificultad de la charla la puse en la cantidad de información que quiero transmitir, no tanto en la dificultad de los conceptos. Ahí está un poco el plan. Primero, la puse en un sándwich, la parte esencial son las tres secciones del medio. Primero, un poco de introducción, historia y luego a dónde se puede ir. Y como lo repito ya, mi objetivo es transmitir la mayor cantidad de información posible sobre qué es la matemática tropical. Y lo voy a intentar hacerlo con estos tres ejemplos que espero que motiven a la gente. Para empezar, voy a dar algo de introducción y de historia. Voy a platicar sobre un objeto algebraico que se llama semianillo, en el que el mundo tropical se puede meter algebraicamente. Y voy a mencionar cómo la geometría algebraica de la que habló Abraham, ayudó a que la comunidad de matemáticos, podría decir pura, se volteara a ver estos objetos. Entonces, un poco de historia, bueno, la primera pregunta que uno se hace cuando oí hablar de tropical, dice, por ver dónde viene el nombre, no, entonces para que quede asentado. El chiste es que un brasileño, Inres Simon, en el 78 estaba trabajando con autómatas finitos, y pues agarró algo que se llama el semianillo Max Plus, o Min Plus, es lo mismo, básicamente. Y pues como el señor era brasileño y tenía colaboradores parisinos, y los parisinos ven a Brasil como un lugar tropical, pues se llama el semianillo tropical. De ahí, esa es la historia como que estándar, ¿no?, sobre el nombre. Bueno, que es un semianillo tropical, y básicamente es un semigrupo con un orden total. Y le ponen una operación binaria, como está ordenado, puedo hablar del max entre dos elementos, o del min entre dos elementos, eso es. Eso es un semianillo tropical, no es gran cosa. Inclusive es una estructura más general, ¿no?, no estoy pidiendo un grupo, estoy pidiendo un semigrupo con mutativo. Eso es importante. Hay teoría noveliana, pero yo no sé mucho de eso. Y bueno, estos objetos han sido buenos amigos de la computación, optimización, investigación de operaciones, ya tiene rato, ¿no? Por ejemplo, aquí doy dos ejemplos, el caso de los naturales, el grupo aditivo de los naturales, lenguajes formales, autómatas, y bueno, aquí un hecho para los expertos, un autómata finito tiene complejidad no determinista, y el caso de los reales, el grupo aditivo de los reales, el problema de la ruta más corta en optimización. Bueno, los semianillos tropicales forman una familia particular de semianillos. Es un semianillo, un semianillo, nada más, piensen en anillos con identidad, pero quítenles el requisito de que haya inversos aditivos. Y pues aquí tenemos el ejemplo más cercano a la intuición, los naturales son un semianillo. Este concepto ya tiene rato también, en el 34, y hubo algunas personas que dijeron, pues está bonito, ¿no? Vamos a meterlo en la currícula estándar de álgebra moderna, pero pues no tuvieron mucho éxito, y pues por desgracia la historia se los llevó entre las patas, pero no completamente sobrevivieron, como ya les comenté, en teoría de computación, optimización, etc. Y algo que quiero hacer notar es que en algunos años, seis, se ha recuperado un vigoroso interés en el álgebra semicomutativa, principalmente al interés de aplicarla en una posible axiomatización algebraica de la geometría algebraica tropical. O sea, es algo como que, ¿cómo quieres axiomatizar algo que ya tienes? Pues aquí primero fue, si quieren que la gallina fue primero que el huevo, pues aquí fue el huevo primero que la gallina, ¿no? O sea, ahí teníamos algo, no tenía bases muy sólidas, y pues ahorita le queremos dar bases. Entonces esto está atrayendo mucho interés porque pues es un área nueva. Cuando se introdujeron aquí, pues no se estudió la algebra conmutativa de estos objetos, porque yo pues no les interesa, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, aquí pues esto sobrevió en teoremas tipo bonsai, problemas de decidibilidad de negocios formales. Y bueno, aquí tengo una cita de este artículo de John Eric Pan, que dice, a grandes rasgos, los semianinos tropicales nos dan un marco algebraico para decidir cuándo una colección de objetos es finita o infinita. Y les recomiendo este artículo, se puede encontrar fácilmente en internet, y él les platica toda la historia de los semianinos tropicales, cómo se aplican en computación, se han aplicado en los últimos años. Y bueno, también hay otras personas que han hecho este tipo de cosas, en particular el álgebra lineal y de impotentes, y desinfatizándose el hecho de que los semianinos tropicales son de impotentes, hay gente que le cambió el nombre y no le llama álgebra tropical o se le llama de impotente. Y esta área sobrevivió en álgebra lineal y de impotente y análisis funcional y de impotente, que lo trabajaron en Rusia, en la escuela de Maslow. Y bueno, aquí la pregunta, ¿no? Generalmente se da el hecho de que lo puro se pasa a lo aplicado, ¿no? Inclusive hay una frase bien famosa que dice, que no importa cuántos años pasen, todo concepto puro se va a volver aplicado. O sea, aquí es un caso inverso. Este es un concepto que tuvo mucho éxito en la aplicada, pero que no se había pasado a lo puro, ¿no? Entonces ahora quiero contestar esta pregunta, ¿cómo es que la tropical se transfirió de la aplicada a la pura? Y bueno, el chiste es que aquí quien causó la explosión, quien causó la transferencia, fue la geometría algebraica. Bueno, pues el tema de la geometría tropical, ya lo escuché por primera vez por ahí en 2003, se acuñó alrededor de estos años para intentar definir la geometría algebraica de los semianillos tropicales. Entonces un semianillo no es un anillo, entonces si tú quieres copiar todo lo que se ha hecho en geometría algebraica y bajarlo a estos nuevos objetos, pues hay cosas que no pegan, ¿no? Pero en estos años, pues se generó un interés, y dijimos que eso es igual y tenemos algo bonito, ¿no? Entonces, este... Primeramente, ¿qué es una hipersuperficie tropical? ¿Qué es una variedad o un esquema tropical, no? Entonces, a mi juicio, yo creo que ha habido tres momentos que han impulsado, como que empujado el área bastante. Y el primero, yo creo que fue cuando Grigol y Mikalkin dio una alternativa tropical, que se llama su problema de correspondencia, a partir de una sugerencia de Maxim Konsevich, al problema generalmente clásico, de la geometría algebraica, el conteo de curvas algebraicas en superficie histórica, que fue resuelto por Konsevich para curvas racionales, y por Lucía Caporazo y Hugo Harris. Después, en general, pero son cosas recursivas, y esto nos da una receta combinatoria. Bueno, después, en el otoño de 2009, hubo el programa en Tropical Geometry del MSRI, y bueno, hubo, después, a posteriori, tres años después, muchas personas mencionaron el pico, ¿no?, de búsquedas en tropical, que hubo antes y después de eso. O sea, fue antes como que era un muerto, después de 2009, buscaba este tropical y había un pico. Pero increíble, ¿no?, de tantas conexiones que se generaban y tantas preguntas y tantas dinámicas que se generaban en este programa. Y el tercero, yo creo que fue, hace como tres años, apareció un artículo, que creo que no es muy conocido en el país, de Farad Babay y John Hall, el mismo que mencionó Abraham, que era un contraejemplo tropical metroidal a la conjetura de Hodge fuertemente positiva, de Meli. Entonces, ya tenía rato que no había sido resuelto y se resolvió aquí con esto, y pues como que la comunidad dijo, espera, ¿me sirve para eso? Y pues sí. Y bueno, a partir de estas tres cosas, como que empezamos a ver hacia atrás, y dije, Meli, pero ya había esto, este espíritu ya estaba antes de esto, ¿no? Y empezamos a escarbar y empezamos a darnos cuenta que ya la gente estaba haciendo cosas con espíritu tropical, sin llamarles tropical, porque el bautizo fue aquí. Entre ellos, pues en París, luego Bernarte sí iba a los seminarios y decía, no, pues Monique y yo ya estábamos haciendo tropical antes de que se llamara tropical. Monique y yo le dio un jalador. Y bueno, también tenemos otro ejemplo que es los conjuntos de logarítmicos límite de Berman. Y bueno, voy a pasar a la segunda parte. Les voy a hablar del concepto de espacio vectorial sobre semicampos. Y bueno, es una conexión que nos muestra que tropicalizar no es tan fácil. O sea, tropicalizar, después les voy a decir qué es. No es nada más decir, ok, agarra un concepto clásico y dile, y pone todo tropical. Una sucesión, converges, y bla, 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 nada más pone tropical. No, es un poco más complicado que eso. Entonces, este es un ejemplo bonito porque es un objeto que nos es muy cercano a todos. Es un espacio vectorial. Yo creo que todo el mundo sabe qué es eso. Y bueno, hay una conexión inesperada con un objeto combinatorio que se llama Matroid desvaluados. Y bueno, algo más bonito para mí aún que es que esto es una geometrización de un concepto combinatorio que no se tenía. Antes de esto, un Matroid era una cosa combinatoria y ya, pero ahora ya tenemos un avatar geométrico de eso. Y la tropical va al revés también. Si tienes algo geométrico, también lo puedes combinatorializar. Y bueno, aquí tengo este párrafo que no quise traducir. Veo uno de los primeros artículos que hablan sobre estos espacios lineales, la Grasmaniana tropical, que ahora ya le decimos Greciana, o no sea lo mejor desde ese entonces si no me enteré. Pero lo relaciona con el espacio de árboles filogenéticos que se estudia por estas personas. Es la Grasmaniana de líneas. Y bueno, aquí nos dice que son objetos lineales a trozos, ¿no? Entonces ya les dije un semicampo. Bueno, que un semicampo es un campo que no tiene inversos aditivos necesariamente. Decimos que es inempotente si cuando suman no pasa nada. Aquí tengo algunos ejemplos. Cualquier campo es un semicampo. Entonces ya entraba, agarramos todo lo que teníamos y lo metemos en una categoría más grande. El semicampo tropical es este que les digo es nada más tener un monoide totalmente ordenado con su operación y ponerle algún max o el mil. No importa. Depende de sus aplicaciones. Y esto es inempotente porque si toman el máximo de A y A, pues es A. Y pues pueden tomar su imagen bajo el logaritmo. O sea, la literatura es demasiado libre, ¿no? Algunos usan S, otros usan T, otros usan M, otros usan Max, unos lo compactifican, otros no. Entonces no hay un estándar. Es dependiendo de lo que quieras hacer. Y otro ejemplo muy bonito que si tienen un campo ordenado como los reales, con su cono positivo, entonces si le pegan el cero y no varían las operaciones, eso ya les da un semicampo en sí. Entonces todas estas cosas, algo combinatorio, aplicado, algo ordenado y algo clásico, caben en la misma categoría. Entonces una generalización del campo y podemos extender hasta aquí todo lo que ya tenemos, espacios vectoriales, semianillos de matrices, polinomios y todo eso. Pues un módulo, eso es lo que uno imagina, ahora en vez de grupo, pero un módulo, porque no necesariamente tengo inversos aditivos. Y pues pido una acción y pido que al cero anule todo. Le digo que es inempotente si pasa lo mismo que ya pasaba y denoto por módulo, el conjunto de su módulo es un módulo dado. Sobre un semianillo dado. Lo que pasa es que bajo esta óptica, si yo considero que el semicampo ya era un campo, entonces esta cosa son los espacios vectoriales. O sea, estoy recuperando una noción que ya traía. Con esta noción no es módulo en el sentido usual, sino es módulo en el sentido que estoy introduciendo aquí. Pues ahora la pregunta natural, ¿qué es un subespacio de los tropicales? ¿Será que es todo? ¿Será lo mismo que aquí si tengo un campo que recupero los subespacios recuperaré el mismo conjunto? Bueno, aquí hay una, esta es la primera definición técnica. Necesita el concepto de valoración que básicamente es, por ejemplo, tomar el orden de una serie de potencias o el grado de un polinomio. Es el concepto que generaliza eso. Y si tengo un campo con una evaluación y toma un conjunto algebraico adentro, su tropicalización es casi la imagen de los puntos de la variedad o de su conjunto algebraico tomarle la evaluación punto a punto. Y esto ya les da algo en el anillo tropical. Entonces, tropicalizar significa adaptar un concepto clásico al mundo tropical. Y ahora vamos a ver una dificultad que aparece cuando tropicalizamos. La forma de hacerlo no es única y si lo haces sin cuidado puedes recuperar algo más grande que no te interesa que esté en la misma bolsa. Pues en este artículo de 2003 estas tres personas investigan la forma correcta. ¿Por qué correcta? Bueno, es lo que a ti te interesa. No es que esté bien ni mal, sino es lo que quieres hacer con el concepto. De definir espacios lineales tropicales. Estas personas están queriendo definir en términos de variedades algebraicas o sea, como conjunto de seres de polinomios lineales. Entonces, consideramos ahora estas tres posibles soluciones. En el artículo bien está muy bonito, también se puede conseguir en internet. Vamos a considerar tres posibles definiciones que según nosotros deberían ser lo mismo en el mundo tropical porque son lo mismo en el mundo clásico. Conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales pero ahora con la aritmética tropical. El conjunto de todas las combinaciones tropical lineales para un conjunto finito de vectores aquí tengo un poco de error entre S y T. Es prácticamente lo mismo, no es la imagen bajo el logaritmo del otro. O la tropicalización en el sentido anterior de que tome un espacio lineal y le aplico la evaluación entrada por entrada y pues me da algo allí, ¿no? Pues el problema es que en el mundo tropical esto no es lo mismo. Entonces, pues tienes que elegir una de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Entonces, si yo tengo ya un campo evaluado y tengo ahí adentro un espacio lineal entonces su tropicalización como lo acabo de ver que es la imagen entrada por entrada de la evaluación aparte de ser un submódulo es un conjunto localmente poliedral que está controlado por un variante combinativo que se llama somatróide evaluado. Entonces aquí tengo una imagen esto básicamente es la tropicalización de X más Y más Z en K3 donde K es un campo que tiene una evaluación pueden pensar les digo por ejemplo en el campo de funciones racionales de una variable o en una extensión de él, ¿no? Todos los matróides son objetos combinatorios que aparecían en los 1930 para intentar analizar el concepto de dependencia lineal y se quedaron en la combinatoria o sea no trascendieron que yo sepa otros dominios de la matemática y estas dos personas en los 80 introdujeron algo que se llama matróide evaluados para estudiar instancias de algo que se llama el grid y algoritmo el algoritmo voraz en optimización y este concepto de matróide evaluado también se quedó como enterrado en la combinatoria en la optimización pero ahora son muy importantes en geometría tropical porque los matróides evaluados como les dije controlan los espacios lineales desde el punto de vista de la geometría algebraica y sabemos que los espacios lineales controlan suavidad en geometría entonces ahora pues ya los estudiamos los geometros unas cosas que estuvieron escondidas en combinatoria mucho rato y ahora voy a hablar de otra voy a hablar de otra característica de los espacios lineales y bueno aquí ya les digo que este es otro del 2015 donde estudian nos damos cuenta que los matróides valores o los espacios lineales tropicales son realmente las variedades algebraicas de grado 1 o sea que desde el punto de vista de la geometría algebraica nuestra definición si está bien y aquí también otro artículo que acaba de salir este año que nos dice como la geometría tropical mezcla la combinatoria de matróides es el álgebra de impotentes de los módulos y la geometría de los espacios lineales no sé es algo es como un caldero y se le meten muchas cosas y es algo muy rico ahora voy a hablar un poco de convexidad tropical aquí sí me voy a ir un poco más rápido porque no tengo muchas cosas que decir la primera definición que encontramos de convexo tropical también alrededor de los mismos famosos esta gente descubrió la definición y se puso a trabajar a ver cómo la hacemos por convexo cómo la hacemos con bla 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 entonces hay muchos trabajos alrededor de estos años está más cerca de lo que conocemos como submódulo que de lo que conocemos como convexo usual son convexo usual si es cerrado bajo si toman dos puntos el segmento de recta que tiene que estar que tiene que contener los dos tiene que estar dentro del conjunto pues aquí está la definición tiene un conjunto es convexo si es cerrado bajo todas las comunidades tropicales es decir que si tienen dos y los multiplican en una escala y los sumen el resultado tiene que volver a caer allí entonces ellos introdujeron esta definición porque era más conveniente para trabajar en aquel entonces donde no entendíamos bien todavía lo que era tropical y lo que era convexidad entonces pues dijeron pues vamos a ser pragmáticos vamos a introducir esta definición a ver qué podemos decir y por ejemplo si tenemos un convexo lo podemos proyectivizar y el proyectivo del tropical es el simple si aquí toman el tropical de dimensión M y lo proyectivizan es darle el simplejo de dimensión M-1 por ejemplo aquí proyectivice S3 y bueno hay una receta combinatoria muy bonita para calcular la envoltura convexada de un número finito de puntos aquí por ejemplo donde tomé ABC lo único que se tiene que hacer es lanzar líneas hacia hacia cada uno de los vértices del triángulo y después toman todas las celdas finitas y las colorean esa es la proyectivización de la envoltura convexa de esos tres puntos entonces cuando estas personas viven esta imagen dijeron pues como que esto no es mucho un espacio lineal porque no tiene dimensión pura entonces la estética se impuso dijeron yo quiero algo de dimensión pura quiero que un espacio lineal de dimensión 3 sea de dimensión pura 3 no algo que sea de dimensión 2 que es el cuadrado y luego tiene dos pelos esto de aquí que une A A se supone que está afuera entonces tengo aquí un cuadrado un triángulo cuadrado así luego aquí tiene un pelo y aquí tiene un pelo y este está iluminado entonces cuando ellos miran eso dijeron pues no no está bonito o sea quiero algo de dimensión pura entonces lo desechamos y luego lo recuperaron como el concepto de convexo pero aún así este concepto pues fue útil o sea tenemos muchas se recuperan muchos resultados de convexos como el tema de Farcas los politopos tropicales son tropicalizaciones de politopos se pueden expresar como intersección finita de semiespacios tropicales y una variedad tropical es convexa si solo si es un espacio unidad tropical o sea tienen propiedades muy bonitas y yo creo que todavía falta por hacer mucho más y si se dan cuenta pues no es difícil entrarle a esto o sea es como que muy fácil muy gráfico muy combinatorio y hay muchas cosas que hacer todavía y bueno aquí nada más para presentar un poco de lo que ayer la compañera Raquel nos dijo al final es que aquí hay como que una deformación de la métrica del espacio cuando yo deformo esto tengo como que una familia de semicampos que son clásicos todos son isomorfos a los reales positivos y al final cuando tomo el límite se me rompe y se me vuelve la tropical pues yo si aquí les quiero compartir una conjetura básicamente lo que digo es que si me llevo un convexo clásico y lo rompo con esta métrica le aplico punto a punto y defino el límite como su tropicalización yo creo que lo que se obtiene es uno de estos objetos entonces esto se llamaría un triángulo tropical porque sería el límite de un triángulo clásico ahorita voy a hablar un poco más sobre eso cuando entre con curvas que es la última parte y para curvas tropicales bueno voy a hablar un poco de la decuantización de Maslow que es algo que salió de la física como técnica de tropicalización y voy a explicar un poco más este límite con un dibujo y voy a hablar de la técnica de patchworking de Viro y su relación con el problema 16 de Higgar que es un poco el problema que motivó esta tecnología entonces los físicos encontraron otra forma de interpretar el escenario tropical y aquí tenemos este texto de Lipinoff dice que las matemáticas tropicales se pueden ver como el resultado de la decuantización de Maslow de la matemática tradicional sobre estos dos campos R-C cuando esta constante va a cero ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que aquí tenemos un eje donde está nuestra constante H barra y para cada valor que no es cero tengo un campo un semicampo clásico aquí son los reales positivos con las operaciones usuales pero aquí el H es diferente de cero entonces está cuantizado y cuando te hacen tener el H a cero por el lado izquierdo entonces H cero y ahora ya no es el H cero entonces por definición ya no es cuantico entonces el punto de vista de esta gente es bueno yo veo lo tropical no como algo algebraico sino como un proceso límite y ese proceso límite se llama decuantización porque es lo opuesto a cuantizar cuantizar es ponerle el H a algo que no tiene decuantizar es quitarle el H a algo que no tiene y pues aquí lo digo la operación opuesta a la cuantización y aquí límite es de origen algebraico en el sentido que lo puse acá aquí están las operaciones que me permiten deformar las operaciones clásicas en operaciones tropicales y aquí les recomiendo este artículo si quieren saber sobre este punto de vista es el artículo de Libby y bueno aquí tenemos cómo aparecen las curvas tropicales básicamente lo que tenemos aquí es la tropicalización de una recta viendo como un proceso de decuantización de una recta usual y aquí la tropicalización de una cónica viendo como un proceso de decuantización de una cónica usual sobre los complejos entonces estas curvas gorditas que pinté acá donde todavía estamos en el mundo cuántico se llaman amigas arquimedianas estas fueron introducidas por Gielfan Caprano y Selevinsky en el 93 y 94 en su libro porque son la imagen de una curva algebraica de las que habló Abraham bajo esta aplicación o sea primero agarro el módulo de todos los puntos que están en la curva luego tomo el logaritmo o al menos logaritmo dependiendo de mi formalismo y luego tomo el límite cuando H tiene a cero y al final de cuentas un objeto dos dimensional se me vuelve uno dimensional pero este objeto recuerda su pasado recuerda a donde vino aunque ya no pertenece a la misma a la misma familia ¿cuánto me queda? perdón una forma concreta de llegar a estos dibujos o sea uno dice bueno esto no sale de la nada ¿no? porque si ustedes dibujan gráficas de fluidos polinomiales en papel logarítmico se obtienen la escala hace que las líneas se hagan rectas y es lo que dice Oleg Viro en su paper la decuantización de la geometría algebraica real en papel logarítmico que cuando lo hacen en papel logarítmico las líneas suaves se tienden a hacer quebradizas ¿no? y bueno gracias a esta observación y a algunas construcciones que él quería hacer él inventó lo que es la técnica de patchworking sin embargo como en ese momento no teníamos el formalismo tropical pues lo inventó su propio formalismo en el cual encuadrarlo y después llegó Mikalkin ya que teníamos las amibas introducidas por Gelfan Caprano y Selevinski y lo reformularon con un enunciado en geometría tropical y aquí tengo esta es lo que dice este es realmente una de las raíces de la geometría algebraica tropical pero en el momento de su formulación no existía la tecnología entonces tuvimos que esperar algunas décadas para poder tenerlo ya en forma tropical y ya se puede formular más fácilmente y bueno les voy a platicar por qué Viro inventó su método y pues tiene que ver con el programa 16 de Hilbert si ustedes tienen una curva algebraica de grado de real entonces su conjunto de cero es real y bueno la voy a suponer suave tiene de cero a este número de piezas disjuntas donde es el grado del polinomio por ejemplo 2, 3, 4, etc y bueno el problema 16 de Hilbert dice bueno calcula todas las posibilidades de posiciones de estas de estas de estas partes conexas entonces si 2 es menor o igual que 5 es un problema super fácil bueno no super fácil si lleva unos 10 minutos pero ya la respuesta es clásica el ejercicio de igual a 5 todavía se puede hacer o sea no exige mayor conocimiento que ciertas fórmulas de intersección entre óvalos y rectas en el plano y bueno no ha habido mucho progreso o sea hasta hoy en día la respuesta completa se conoce para D menor o igual que 7 o sea el caso de igual a 8 ya no se sabe y lo que es chistoso es que con métodos clásicos la comunidad se quedó hasta de igual a 6 a partir de igual a 6 ya no sabíamos qué hacer y luego llegó la genitura tropical y resolvió el caso de igual a 7 entonces por eso mucha gente empezó a estudiar esto y dijo no pues si tuvieron que pasar tantos años y ya este método nos dio una nueva respuesta entonces a lo mejor hay algo allí y bueno aquí este es un juego combinatorio si lo quieren intentar si D es par cada parte conexa es un óvalo y si D es par todos son óvalos y tienen una recta y por ejemplo para D igual a 4 estas son todas las posibilidades de componentes conexas de curvas reales de grado 4 en el plano y no hay más para D igual a 5 si se necesita más tiempo D igual a 6 ya es un problema pesado lo mismo que 7 pero como ven es un problema muy concreto es un problema que se puede plantear ahorita e intentarlo y bueno ahora ya voy a terminar porque hasta aquí mi punto ha sido utilizar situaciones muy básicas de matemáticas espacios lineales módulos y curvas algebraicas para motivar un poco el estudio de la geometría tropical pero no se limita a eso de entrada ya les hablé del resultado de John Hu y de Farad Babae o del resultado de Michael Kim pero realmente la matemática tropical está presente realmente en muchas áreas y algunas de aquellas de estas áreas había un poco de convexidad precisamente porque quería hablar de este resultado de Mariana Kial Stefan Gobert y Alex Buterman donde dicen que los poliedros tropicales son equivalentes a juegos con paga media o algo así del 2011 entonces esto les muestra como la tropical aparece en probabilidad que cuando yo me enteré de esto me sorprendió mucho no sabía como estas dos cosas se vinculan una con otra para quiero aparecer un poco en la presentación pues nosotros con Flora fue en Santa Roca en NAPTO GAN y yo lo que hicimos fue levantar soluciones de ecuaciones diferenciales polinomiales levantar nos fijamos en su soporte bajo ciertas condiciones tú puedes levantar ese soporte o sea nada más te fijas en donde no hay ceros y donde hay ceros le pones un cero donde no hay un cero le pones un uno entonces tienes una cadena infinita de ceros y unos que es el soporte de una serie de potencias que resuelve potencialmente que resuelve un sistema de ecuaciones polinomiales clásico entonces nosotros mostramos que a veces fijándote en la combinatoria puedes levantar un soporte a una solución real y eso lo usamos lo decimos usando geometría tropical y bueno para terminar con geometría algebraica ahorita desde el 2014 hasta ahorita hay un interés muy fuerte en introducir lo que es un esquema tropical y pues ya hay algunos avances no están los hermanos y en Siracusa tienen una teoría de esquemas sobre semianillos basándose en lo que pasa sobre el campo de un elemento ya tenemos esquemas tropicales con Dayan Maglagan y Felipe Rincón que es un poco una especialización de lo que hicieron ellos dos pero también tienen mucho mérito porque aquí los matrodes aparecen más fuertemente y se acaba el año pasado pues ya tenemos un tema de bases de Hilbert para cierta conexión de heterogeneidad adaptada al contexto de semianillos como les digo no es exactamente la misma no pueden decir es heterogeneo si toda cadena se estabiliza porque quien sabe que les dé eso a lo mejor les da un concepto nuevo entonces hay que poner pinzitas para controlar la situación y bueno ya para terminar es así la última ¿por qué? ¿por qué voy a hablar de esto? bueno porque la matemática tropical es versátil porque la pueden planificar en muchas cosas análisis álgebra topología optimización combinatoria geometría ha resuelto problemas son humanos hay un dicho raro bonito que que da gusto ver si realmente si sirve para algo y tiene plantas inverosímiles entre A y B hay una conexión tropical permite estudiar estructuras algebraicas más débiles que los grupos y los anillos desde un punto de vista geométrico como los que lo que les dije que sería un esquema sobre un anillo bueno ya se está haciendo progreso y por ejemplo podríamos darle una estructura N ¿no? una estructura geométrica N Z sí tiene desde allá es un bien pero N no y bueno es un área actualmente muy activa fácil de que siembra en dos frutos y accesible desde licenciatura hasta posgrado gracias preguntas para Cristina sí lo que pasa ahora queremos extenderlo a otros semianillos para recuperar ciertos problemas de ecuaciones diferenciales clásicos pero también hay un poco de problemas con las extensiones de las soluciones a otros semianillos que se han se han confiado por perdón 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 a esta parte ¡Gracias! ¡Gracias! Si hablamos de soluciones en serie analíticas que se pueden expresar en serie de potencia vía su soporte porque aquí lo que necesitamos es una valoración precisamente eso es lo que nos da la tropicalización o también necesitamos una degeneración de la métrica para aplastar, como lo hice con las curvas gorditas para aplastar todo y llevarlo a tropical pero si encontramos un método para tropicalizar el problema yo creo que se podría atacar desde este punto de vista pero no sé, o sea, depende de qué respuesta queremos porque, o sea, parte del problema es ¿qué quieres o qué quieres? ¿cómo lo haces? entonces, si lo que tú quieres obtener es respuesta concreta o sea, soluciones concretas entonces, a lo mejor es un poco más difícil porque lo tropical solo se fija a nivel combinatorio ya una vez levantar la solución ya es otro problema pero lo tropical te puede identificar cuáles son los soportes por ejemplo, si las soluciones son analíticas ya después de cómo rellenar qué coeficientes poner en cada espacio ya es un poco más difícil bueno, las gracias entonces gracias aplausos 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 aplausos